aquí para verlo además voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa antonio a torrentos bueno cuando llegas que llegó ya te has tirado sin ahora vas a coger el el challenge de ayer no voy a soltar la corona y te la voy a dar no 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 quédate con ella que es tuya que no la quiero a antonio defiéndela antonio si es que defiéndela como un buen hombre si es que se republicano antonio ya ya vamos soy de hijo yo no pero mi padre sí entonces republicano por parte del padre ya me ha quitado el arma de antonio es la única que tengo como es que qué tirón está pegando estoy lo mío ya sabes por qué es lo otro y no tiene ni perdón perdón de dios bueno pero que antes me he quedado en la pregunta la placa esa que te habías enamorado sí 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 pero no se arregló es sí bueno me dijiste es que tenía muchos puertos pero vamos que yo creo que no más de los que suelen traer ahora no 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 esto tenía muchos aunque aunque también han quitado mucho aunque bueno es que aquí para recortar por todos los lados porque aquí tenemos conectores ponen otros yo por ejemplo en esta pues no sé qué tiene que ver a preferir unos usb más todavía de los que tiene está la casa que tiene cuatro delanteros y creo que aún tiene más pero es que más de cuatro como no pongas tarjetas vamos apaños ahí los cuatro porque tienen el frontal ya 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 pues es que te digo más de cuatro frontales es que es complicado que la caja lo tenga vamos pues yo creo que sí que tiene algún conector libre de la pero tendrás que poner algún creo que tiene conector de verde o sea tiene usb tiene el tipo ctn1 atrás pero tiene un conector en la placa para para poner más tipo c lo que pasa es que no tiene la chapa gente mala y la tarjeta de red no es de 10 gb es de 2,5 y eso está también de moda es normal para los que tienen mucho no te digo yo a ver que está el canto este bala ya veo ya espera que estoy desayunando un poco si pues yo aguanta si me he saltado de aquí me voy a matar aquí hay dos tíos correteando por aquí al lado mío me voy a quedar una hostia yo me lo he metido y yo voy a huir un poco que ahora mismo tengo miedo yo es lo que he hecho me han sacado todos los hígados tengo botiquín antonio nada falta botiquín bueno no te da falta estoy aquí debajo de ti en las alcantarillas ven a ven a aquí ni te ayudo ahora que tengo dos tíos aquí ahora como subo yo hasta ahí cogete la un he matado falta el otro a por la tarjeta vamos a venir no te digo yo ven a por mí ven corre que estoy muy jodido si es que no sé subir aquí con el salto de verde ese este si no es bot ni se ha curado ni nada por aquí por aquí ahí le tienes ahí le tienes ahí le tienes detrás tú y detrás detrás ahí bien bien muy bien pero seras bueno bien 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 tampoco Antonio mira lo bueno que tienes ahí botiquines tienes medicación ya botiquines tengo lo que falta son zomitos y si encuentras algo de salpicar pues también estoy yo a medio salpicar y espérate a ver este otro que he matado yo que se ha quedado cuatro patas a ver que hay aquí munición ¿y quién está llamando ahora? esto es una coca cola Antonio la coca cola te da también zumo pero para ti tómatela tú tómatela tú pues venga Antonio yo quería compartir tómatela tú venga no te preocupes que yo buscaré algo por aquí ah mira aquí el chino este me hace falta bueno 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 ¿qué te ha pasado? bueno aquí hice que te he criado tengo el botiquín joder hoy me va esto ayer no me salía a mí el logotipo de sin wifi hoy claro después de los 100 gigas han dicho los de movistar cuidado esto hay que recortarle de manera qué malo hecho ¿dónde está aquí el derecho de preguntar? está más adorado si quieres y tienes aquí mira botiquines mira y este que me va a venir a mí el pelo 50 ¿y dónde está este tío? el de preguntar ¿dónde está? ahí arriba cuidado ven aquí ya le he preguntado a este me da nada ahora que te voy a hacer bajar hay tres para preguntar a este de grieta joder a ver si acaba de imprimir eso que está imprimiendo que iba a tardar 14 horas o así que tengo la habitación como un horno escopeta mira, Marta ha llegado ya hostia, ¿ya ha llegado a las andalucías? con esas cosas que con esas cosas que tú y yo sabemos si joder si, pues casi nos lo mando porque no me ha gustado como iba como iba, ¿de qué? de fin Antonio, joder le he comprado un i9 si querías filura Antonio, es que la maquinada hasta donde da bueno no me queda de milagro hombre, él me dijo que iba a jugar a juegos, pero pero noventeros bueno, cuidado y lo que dijo de editar vídeo yo creo que no se lo creyó ni él es que no sabe lo que es editar vídeo a lo mejor lo dijo en serio y y no lo sabe nada te digo que no lo sabe y y no sabe realmente lo que se hace falta para editar vídeo como Dios manda bueno bueno Me acuerdo cuando pirateaba yo Con el Pentium 3 Las películas de DVD Que las hacía a video CD Aquello era un esfuerzo inhumano Joder, que malca joraba Me acuerdo cuando me pasé De Pentium 3 al 4 Que yo creía que volaba Venga Y es que lo de, por ejemplo De editar video Cuando renderizas el video A lo mejor si tiene 15 minutos El video Y tienes una buena maquina Pues a lo mejor te tarda 15 minutos Más o menos te tarda Lo que dura el video Pero cuando tienes una patata frita Pues a lo mejor Para un video de 15 minutos Te tira 2 horas Y eso pues es inhumano Bueno, que se me está yendo el internet Ya no me sale ni el símbolo del wifi Gente mala Deja de saltar, puta rata Ahí, dale Mira por detrás Dale, dale, dale Está muerto del todo ¿Dónde está la rata esta? Aquí Aquí, aquí, que está aquí Está muerto ¿Cómo se va a ir? Mira que está el compañero Antonio Que tiene coche A ver si me engancho a él Ahí está Hay que hacer algo Aparte Engancharse Y para qué se lo degancharse Aparte de para que te arrastre Pues nada más que para arrastre Y para hacer un reto Bueno, menos mal que he saltado Guau, pero me he pegado un esguince Al caer cojonudo Ya lo he hecho Cabrón, este Buah, no le mataré Necesito ayuda, eh Necesito ayuda Necesito mucha ayuda Pues mataré tú ya Ya, ya, lo he hecho ¿Ya se ha ido? No Guau, ya se ha muerto Ya se ha ido Déjame, bueno, échalo Échalo Arrímate que nos moja a los dos Y pues te voy a quitar esta Que ya lo he hecho Pues está muy bien El este Porque según te vas enganchado al tío Le puedes ir disparando Ya, ya Con esa Bueno, he pegado un subidón Subo de nivel Maribel Nivel 60 Recarga, si no has recargado Ya solo me sacas 20, Antonio Voy lanzado, eh Hombre, normal Yo las Estas ya las Tengo hechas Claro Vamos a por este Vamos a por este Para arriba Para arriba Bueno, estoy haciendo un dispensador de pilas Lo que pasa es que solo estoy haciendo en la mitad ¿Cómo? Porque es el dos Que estoy haciendo un dispensador de pilas Sí Pero estoy haciendo la mitad del dispensador Porque se hace de dos piezas Y luego se juntan por la mitad Que a ver, vamos a ver si se juntan O tengo que pegarlas con goma lasca Antonio, cuidado con la tormenta Ya, ya, ya Que tengas cuidado ya conmigo Que soy muy peligroso Voy a cobrar el coche este Hostia Lánzate a través de aros También me has dado puntos ¿Cuántos te quedan? ¿Tienes mi coche, eh? Sí, soy yo ¿Cuántos te quedan? Pues no, ninguno Pues ya me ha dado los puntos Cuidado Gente en coche Mira si pides una torreta Ya tienes una torreta, Antonio ¿Dónde? Y un deflector Ahí, el deflector Y la torreta Gente mala Dispara a la pulmoneta A la pulmoneta, aquí Guay, se pira el tío, cabrón Pero creo que no le hemos jugado la... Creo que no le hemos jugado el inicio Hombre, se ha asustado Bueno, vamos a ponernos a... Mira, por allí va uno Por allí hay grisca, pero cojonuda Pero a lo mejor no es bueno meterse No, no, por ahí hay mucha gente mala Veo dos escudos por lo menos Estoy disparando, pero para asustar Ah, bueno, y los de la tormenta Sí, pero bueno, no les he hecho caso porque están muy cerca los otros Venga, vamos a calvarnos, Antonio Vamos a hacer las cosas... Hacerlas bien Que de momento no las estamos haciendo bien ¿Cómo que no? Bueno Seguimos con vida Eso sí, pero solo me he matado yo a uno Bueno Y tu objetivo es matar a 10 A 10 Y yo a 5 O sea que estamos... Tengo que matar... A todos los que quedan Tengo que matar a 7 Y quedan 8 Mira, estamos dentro ahí, eh Ya, ya Estamos muy bien colocados No se ve mucho el morro del coche Aquí va a ver dónde están estos Si están a por los... ¿A por los del este o no? Que además hay gente con más de un medallón, eh Sí 7 7-4 Pero todavía estamos con opciones, Antonio Acuérdate la que hicimos de ayer Mira, mira, mira El cabrón ahí Arnicia al final Ahora iniciar Bueno, no podemos estar nosotros a... Pues va con el coche Ese es el del coche Ese es el del coche ese A ver Se ve un poco la nariz Tira una parabólica ahí Corta Estira ahí Un poco más a la derecha La jodió el coche Con el deflector no veo A ver Buah Cago para mí Bueno, tira ciegas que a lo mejor es como acierto Es que me tapa el ángulo de tiro el deflector Según si estás de enfrente Y puedo hacerme daño a mí mismo No tienes más que nos van a localizar Si no, nos han localizado ya No Hombre, eso es seguro Voy a ir allí Somos 6 ahora, eh 6-4 Mira, mira, mira Por ahí Por donde va uno Ahora sí le estás dando Cagado Pues vienen dos coches por ahí, eh Hay más coches Hay más coches Que personas Yo estoy disparando Mira, mira Por detrás Por detrás Por detrás Eh, ha volcado Ha volcado Ya, ya lo sé Que ha volcado Dale Y la ha abandonado aquí El desodorante Voy a ir con la tormenta, Antonio No te preocupes El que tiene que tener cuidado es él Sí, sí, pero Se ha matado uno Está allí a cuatro patas Déjale, por déjale Va a morir como una rata podrida Quedamos cuatro solo, Antonio Bueno, que le mate la tormenta Y ya está muerto Solo queda uno, Antonio Te lo digo todo y no te digo nada No te dejes mojar No te dejes dar No te dejes Dar por culo, Antonio Mira, mira a ver si te hace falta vida O munición o algo No, no No, no, no Cuidado Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Para quieto 65 lo he sacado Vamos, yo es tuyo Es que estás muy lento Bueno, que no te mojes, Antonio Que no me mojo Que no me mojo Me bajo, me bajo, me bajo Te ha cogido el coche Me cago en la otra rata Me cago en la No te tía que haberme bajado Pero es que me estaba mojando Ya, pero bueno Ya Bueno, no, tú no bajes del coche Que no te va a la mía Dispáralme Aquí está La rata polida Vamos, vamos, vamos Ay, Antonio Se habrá despertado De la siesta y paz De seguro Voy a cerrar la puerta Y voy a ir a miar Ya, aprovechando ahora Vuelvo, Antonio Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bien